Dicen que todo es cuestión de recuerdos Que el tiempo lo cura y que al fin pasará Dicen que un clavo otro clavo lo quita Que es cosa pasada y que es algo normal Dicen que más que dolor es costumbre Que en un par de meses no me dolerá Dicen que amor es amor es loquita Que igual que una herida también sanará Dicen que si tus besos son de juda Que sin querer este era locura Dicen que dicen que digan que digan lo que quieras Que no me importa nada Dicen que si perdiste la cordura Que si tenías tantas dudas Dicen que dicen que digan que digan lo que quieras Que no me importa nada Sabes que puedo, que opino diferente Que no me importa los desplantes de la gente Que no hay pasado, futuro, presente Que no hace tanto frío, que aquí está esto caliente Que no hay problema en la vida de la gente Que nos ubica en mil centímetros de frente Que no hay pasado, futuro, presente Que no hay ningún problema, problema en no tenerte Dicen, 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 dicen Dicen que con el pasar de los días te extrañaré menos pero te extraño más Dicen que pronto será la distancia y a mí esta distancia me quiere matar Dicen que deje de perder el tiempo, que todo es paciencia y volver a empezar Dicen que saben que estoy enfermando y que mi única cura es saber olvidar Dicen que si tus besos son de juda Dicen que si querer te era locura Dicen que dicen que digan que digan lo que quieras, que no me importa nada Dicen que si perdiste la cordura Dicen que si tenías tantas dudas Dicen que dicen que digan que digan lo que quieras, que no me importa nada Dicen que digan lo que quieras, que no me importa nada Dicen que, cuanto más me hablan más me duele haber fallado Y sabes que, cuanto más me dicen más, quiero que se callen que Cuanto más me hablan más me duele haber fallado Y sabes que puedo, que opino diferente, que no me importa lo desplante de la gente Que no hay pasado, futuro, presente, que no hay ningún problema, el problema es no tenerte Cuanto más me hablan más me duele haber fallado Y sabes que, cuanto más me dicen más, quiero que se callen que Cuanto más me hablan más me duele haber fallado Sabes que, que me digan lo que quieras, que no me importa nada